Hola amigos de TodoSotware, una vez más en un nuevo capítulo de HTML. Hoy día vamos a trabajar un ejercicio práctico de la creación de tablas en HTML. Así que para eso acá tengo una muestra de una tabla que vamos a crear. Muy bien, vamos a crear esta tabla de HTML y compartirla acá con todos los amigos de TodoSotware. Ya sabes, si te gustan los videos, dale like, suscríbete al canal para que recibas más videos de muchos, muchos programas y software que son muy requeridos. En este caso vamos a trabajar con HTML y vamos a crear esta tabla, o mejor dicho, esta pequeña página. A ver, vamos a comenzar. Ya saben que lo primero que tenemos que hacer para crear una página en HTML es poner la estructura básica de la página web. Es decir, poner etiqueta HTML, el encabezado, el título que va a tener mi página, bueno en este caso le hemos puesto práctica tablas. Cerramos el título, el encabezado y después de body vamos a poner el contenido que es lo que vamos a crear. Así que vamos a poner a este lado la tablita que vamos a crear. Y acá vamos a poner nuestro HTML para poder trabajar. Así que manos a la obra. Acuérdate de suscribirte al canal para que te lleguen los videos a ti primero. Ok, primero vamos a poner acá secretariado ejecutivo. Seguimos con el siguiente texto. listo, bilingüe. Muy bien, vamos a ir dándole formato y vamos a ir viendo cómo va quedando nuestra página paso a paso. Lo primero que vamos a hacer, vamos a poner a este texto de color celeste. Entonces para poner color celeste tenemos una etiqueta que me permite cambiar el color, el tamaño y el tipo de fuente que vamos a utilizar. ¿Cuál era esa etiqueta? La etiqueta es la etiqueta font. El atributo para cambiar el tipo de letra, en este caso no le pienso cambiar el tipo de letra, simplemente el color de la letra, que es color. Igual, entre comillas, skyblur. Listo. Y acá cerramos la etiqueta font. Ahora, en la parte inferior, si se dan cuenta, aparece una línea. Para la línea utilizamos la etiqueta HR. Si no te acuerdas de estas etiquetas, puedes visualizar los videos anteriores del curso donde se dice todas esas etiquetas con sus atributos, etc. Así que te recomiendo que si no te acuerdas, visualiza los videos anteriores para que tengas una noción de lo que estamos haciendo. Y suscríbete al canal, por supuesto. Ahora, como tiene un color diferente, vamos a ponerle primero size para cambiar el grosor. Le vamos a poner 2. Después le cambiamos el color, primero vamos a trabajarlo. Acá también, si se dan cuenta, aparece el color rojo, entonces vamos a seleccionar esta etiqueta para no tener que escribirlo de nuevo. Como font y en vez de skyblur le vamos a poner red. Listo. Hasta ahí ya podemos ir viendo cómo va quedando nuestra página. Así que lo vamos a guardar. Guardar como. En el escritorio, por supuesto. Y le vamos a poner como nombre. Ejercicios-tablas.html En este caso yo estoy poniendo el nombre para que se muestre mucho mejor. Pero ya saben que cuando se crea una página web, todo tiene que estar en minúscula. No debe haber tildes, ni la letra ñ. Y tampoco debe haber separaciones en blanco. ¿Correcto? Entonces, eso ya lo hemos visto en clases anteriores. Listo. Vamos a poner esto acá. Y acá está nuestra página. Vamos a abrirla. Ok. Listo. Entonces ya aparece Secretaría de Ejecutivo, Computación, Bilingüe. Aparece muy pequeño, así que vamos a tener que utilizar otro atributo más. Le vamos a utilizar el tributo Size. Size 5. A ver, a los dos vamos a ponerle 6.5. Lo guardamos para actualizar. Sí, ahora sí. Está mucho mejor. Acá le vamos a poner color para que aparezca de color azul. Más o menos semejando a que le hubiéramos puesto purple, ¿no? Para que salga morado. Pero eso no interesa. Al final ustedes pueden poner el color que ustedes deseen. Ahora vamos a continuar con la tabla. Ok. Vamos a comenzar con la tabla. Ya hemos puesto el título, el subtítulo. Y ahora vamos a la creación de la tabla. Lo que nos interesa en sí. Así que, manos a la obra. Esto lo vamos a poner por acá para poder visualizarlo y seguir trabajando. Muy bien. Muy bien. Acá, ya saben que para crear una tabla necesitamos la etiqueta Table. Ahora vamos a hacer que esa tabla tenga un tamaño específico y tenga bordes. Por lo que veo ahí. Entonces le vamos a poner border igual 1. Border igual 1. Width. Para poner el ancho. Le vamos a poner a un 50-60% del tamaño de la página. Y le vamos a poner aline. Acuérdense que este atributo me permite alinear. Me permite alinear. Correcto. Pero en este caso no creo ponerlo porque si los textos están a este lado significa que la tabla está a la izquierda. Así que no habría problema. Lo dejamos ahí nada más. Acá cerramos. Listo. Entonces hasta acá estoy indicando que voy a crear una tabla que va a tener borde. Y aparte de eso va a tener un ancho a 60% de la página. Ok. Ahora vamos a declarar la primera celda. Es decir, título a nombre de nación. Para eso, como lo vamos a poner como un título de encabezado, vamos a utilizar la etiqueta TH. TH. TH vamos a poner el texto que nos indica. Cerramos TH. Vamos a ponerlo con mayúscula. Acuérdense que se puede poner con mayúscula y minúscula, pero por nociones prácticas lo estamos poniendo con mayúscula para poder definir e identificar rápidamente las etiquetas. Listo. Entonces hemos puesto el título. Vamos a poner el subtítulo. Si se dan cuenta, el subtítulo que es programa académico está en la parte inferior. Así que voy a poner la etiqueta TR para bajar a la siguiente línea. Y después de eso, utilizamos la etiqueta TD. Y ponemos el contenido de esa celda. 2018. Innovador. 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 2018. Correcto. Cerramos TD. Ajá. Bueno. Mayúscula. Correcto. Ahora sí. Muy bien. Entonces, hasta acá vamos viendo más o menos cómo va a quedar nuestra tabla. Entonces ya pusimos el título. Correcto. Que es título a nombre de la nación. Con la etiqueta TH. TR para bajar a la siguiente línea. Y estamos poniendo acá TD para el siguiente contenido. Ahora, acuérdese de una cosa. Si se dan cuenta debajo de la tabla o debajo de la imagen, ya que visualizándola completamente. Si te das cuenta, aparece la tabla dividida. Correcto. Entonces nosotros tenemos que dividir esta tabla. Entonces, lo primero que debimos ser definido primero es cuántas columnas y cuántas filas tiene. En este caso tiene tres columnas y tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete filas. Correcto. Entonces, no hay ningún problema para nosotros cómo lo vamos a trabajar. Por ejemplo, como tiene tres columnas, se supone que la primera fila, que está acá de color azul, la primera fila debe estar combinando a tres columnas, es decir, tres celdas. Entonces, esta fila está contenida por tres celdas o tres columnas. Para hacer eso, nosotros debemos utilizar un atributo dentro de la etiqueta TH o de la etiqueta TD. El atributo que debemos utilizar es colspan. Este atributo me permite combinar, unir celdas. Entonces, le pongo acá colspan y es bastante importante que yo defina cuántas columnas tiene mi tabla. En este caso tiene una, dos y tres columnas. Entonces, vamos a poner colspan tres. Listo. Esto va a decir que el contenido va a estar en tres celdas. Ahora, en TD también vamos a hacer lo mismo. Listo. Si deseamos, podemos ir viendo cómo va quedando, aunque va a estar desordenado completamente, pero vamos a ver cómo va quedando nuestro trabajo. Acá está. ¿Ve? Ahora, si nosotros deseamos, ¿correcto? Si nosotros deseamos que el tipo de fuente sea más grande, etcétera, ya saben, desde acá podemos trabajarlo. Ahora, por ejemplo, queremos que sea de color azul el fondo. Si queremos que sea de color azul, dentro de la etiqueta TH ponemos VGColor, igual, blue, guardamos, actualizamos y debe estar apareciendo de esa forma. Si queremos que el texto esté blanco, dentro de TH no debemos poner eso, porque es una etiqueta individual. Vamos a poner la etiqueta font. Vamos a poner color. Guardamos, actualizamos, muy bien. Está quedando parecida a la imagen que tenemos acá. Muy bien. Aunque creo que vamos a tener que aumentar más el tamaño, pero no hay problema por eso. Después lo podemos aumentar. Ahora, lo que vamos a hacer es, el subtítulo queremos que aparezca como una marquesina, es decir, que el texto se mueva. Para eso, vamos a ir dentro del texto o dentro del contenido, donde dice Programa Académico Innovado 2018 y le vamos a poner la etiqueta Marque. En este caso, como estamos dentro de las celdas y estamos cerrando las celdas, no es necesario que yo cierre la etiqueta Marque o la etiqueta, en este caso, también Font. Si ustedes lo desean hacer, no hay ningún problema, pero yo voy a obviar eso. Ok, voy a poner la etiqueta Marque y no la voy a cerrar porque esto no va a afectar a nada ya que está dentro de este contenedor que es la celda, la etiqueta TD. A ver, voy a guardar. Voy a actualizar mi página y debe estar apareciendo de esa forma. Correcto. Muy bien. Y otra vez volverá a aparecer por acá y así sucesivamente. Correcto, estamos muy bien. Continuamos. Estamos yendo paso a paso. Ahora vamos a declarar la siguiente fila. La siguiente fila es esta. Vamos a suponer que acá estas no están combinadas, sino esta línea se prolonga. Entonces estamos en la fila 3. Correcto. Si voy a bajar a la siguiente fila, tr, bajo. Y ahora voy a poner esta celda que va a contener esa imagen. Vamos a ponerle. TD. Y le vamos a poner el contenido. Para insertar una imagen, nosotros tenemos que utilizar la etiqueta IMG. Es ser ese, si queremos darle la ubicación donde está. Y entre comillas tenemos que poner el nombre y la extensión de la imagen. En este caso no tengo las imágenes, pero lo vamos a copiar a que están acá. Pero ya ve más o menos, vamos a ver qué nombre le podemos poner. C1.png. Listo. Falta cerrar comillas ahí. Ok. Entonces, esta va a ser la primera imagen. Vamos a cerrar la etiqueta TD. Ahora lo que vamos a hacer es indicarle qué es lo que quiero. Por ejemplo, esta celda está combinando filas. Si se dan cuenta. ¿Cuántas filas se está combinando? 1, 2, 3, 4 filas. Entonces, dentro de la etiqueta TD voy a hacer que se combinen esas 4 filas. Es decir, vamos a utilizar un atributo. No vamos a utilizar colspan porque colspan es para las columnas. Combinar columnas. En este caso yo quiero combinar filas. Entonces, para filas utilizamos el atributo rowspan. Igual a 4. Listo. Entonces, ya tengo la imagen. Bajo. Y voy a la siguiente celda. TD. Acá está la celda. Ok. Acá vamos a poner nivel técnico. Ajá. Muy bien. Vamos a poner acá adentro otra etiqueta. Etiqueta P. Para dejar un espacio y crear un nuevo párrafo. Etiqueta P. Y vamos a continuar escribiendo. A ver. Recepcionista. Recepcionista. Guión. Analista. Punto, punto, punto. No voy a terminar de escribir todo ya. Solamente es para visualizar cómo se hace esto. Ok. Entonces, acá voy a cerrar la etiqueta TD. Ya cerramos la etiqueta TD acá. Muy bien. Entonces, esto solamente se va a ver acá. Pero, si te das cuenta, esto aparece de color azul. Entonces, vamos a hacerlo de una vez. Con la etiqueta Font. Color. En este caso, sí voy a cerrar el font acá. Acuérdense que solamente nivel técnico lleva ese color. Si no lo cierro, va a poner también el color recepcionista de ese color. Lo cual no quiero, porque quiero que se vea tal y igual como está en la imagen. Entonces, acá cerramos Font. Listo. Ok. Pasamos a la siguiente celda. Y acá, si se dan cuenta, hay otra imagen. Vaya, hay otra imagen. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos en la anterior. Vamos a poner todo esto. Así que lo seleccionamos. Y lo pegamos acá. Listo. 1, 2, 3, 4, claro, igual. Y M G C 2. Vamos a ponerle acá. Ok. Listo. Bajamos a la siguiente línea. Ahora vamos a bajar a la siguiente línea. Y vamos a poner la etiqueta de R. Ok. Listo. En la siguiente línea, que es nivel profesional. Si se dan cuenta, ya en la celda o en la fila anterior yo ya he declarado todo esto. ¿Qué significa eso? Que en la siguiente fila ya no lo voy a declarar. Simplemente me voy a preocupar por esta parte. Acá tampoco lo voy a declarar. Es decir, solamente voy a, en estas tres filas que restan, voy a poner solamente el contenido de estas. ¿Sí? De estas. La de acá ya no me preocupo, ni la última, porque ya las declaré acá, al inicio. ¿Sí? En la tercera fila. Entonces, vamos a, para no estar copiando, vamos a seleccionar este TD. Vamos a ir acá al final. Correcto. Ahora ya no va a decir nivel técnico, sino nivel superior. No, nivel profesional, disculpe. Nivel profesional. Ajá, y acá sería secretaria ejecutiva. Secretaria ejecutiva, nada más. Ya después la alineamos. ¿Ok? Secretaria ejecutiva. Listo. Bajo a la siguiente. En vez de poner otro TR y volver a escribir, selecciono ese TR. Y esta celda. Y este TD. Y lo copio abajo. Listo. Entonces acá ya no va a ser nivel profesional, sino certificaciones. Certificaciones. Muy bien, amigos. Despierten, ¿ah? Despierten, despierten. Muy bien. Acá certificaciones. Y vamos a poner acá. Con mayúscula. Secretariado profesional. Correcto. Si se dan cuenta, está centrado. Eso lo vamos a hacer al final. No se preocupe. Vamos a tratar de terminar rápido esto. Muy bien. Ya está esto. Ahora vamos a poner la última celda. En la última celda aparece solamente el contenido. Así que lo vamos a copiar de nuevo. Control-C. Acá control-V. Vamos a borrar esto. Porque es un solo texto nada más. Y acá vamos a ponerle el nombre de una institución. Listo. Ok. Ahora pasamos a la siguiente línea. Tr. Y nos vamos ya a la última fila. Wow. Falta muy poco. Entonces acá vamos a poner. Tr. La oportunidad de un futuro mejor. Cerramos esta etiqueta. Y cerramos la tabla. Listo, amigos. Ya está. Ahora vamos a guardarlo. Y antes de visualizarlo en nuestra página. Vamos a copiar estas imágenes. Voy a aumentar un poco la visualización. Voy a buscar el recortador de Windows. Close. Ajá. Nuevo. Vamos a recortar todo. Porque podemos poner los colores, ¿no? No. Ya, vamos a recortar imagen por imagen. Listo. Una. La vamos a guardar en el escritorio. Acá le pusimos como nombre. Sec1. Guardar. Vamos a... La segunda imagen. Guardar. Sec2. Listo. Guardamos. Ya está. Cerramos. Ok. Eso está guardado en el escritorio. Y como nuestra página está en el escritorio, se supone que debe jalar automáticamente. Vamos a actualizar. Y acá está. A ver, a ver. Acá pasó un pequeño error. Esto está bien. Pero Seska debería aparecer abajo. ¿Qué pasó? Eso es lo que vamos a ver en este momento. Lo que ha pasado es que la imagen, la imagen, la oportunidad de un futuro mejor aparece entre celdas. Y acá no la hemos declarado. ¿Correcto? Entonces, la oportunidad de un futuro mejor. Acá tendremos que poner también colspan igual a 3. Control-G. Y actualizamos. Seska. ¿Dónde aparece Seska? A ver, acá hay un pequeño problema. Ajá. Seska. Acá tendríamos que poner TR. Listo. Actualizamos. Ahora sí. Correcto. Vamos a maximizar la ventana. Ajá. Ahora sí aparece correctamente. Ahorita vamos a alinear lo demás. Pero hasta acá todo está muy bien. Correcto. Solamente nos faltó poner un par de un TR y el colspan acá. Pero ahora sí ya la página se ve y la tabla correctamente. Ahora sí queremos alinear. Correcto. Dentro de TD. Vamos a ver si no funciona porque hay muchos atributos que funcionan en otras etiquetas. Sí, ya está. ¿Se dieron cuenta? Ya se centró. Las imágenes también podemos hacer lo mismo con esto. A ver si no funciona porque hay muchos atributos que funcionan en otras etiquetas. Acá. Control-V. La segunda imagen está acá. Aline Center. Ok. Guardamos. Actualizamos. Se supone que ahorita todo está centrado. Si queremos poner el color de fondo. Es muy sencillo también. Uy, disculpen. ¿Qué color tiene? Se tiene un color amarillo. A ver. Vamos a ponerle color amarillo. Entonces, en la segunda imagen, vamos a poner que el fondo tenga color amarillo. Simplemente vamos a ir agregando acá. B-G-Color. Hello. A ver. Vamos a ver si. Listo. Ya se puso de amarillo. Y así vamos terminando nuestra tabla que hemos creado en HTML de una manera bastante sencilla, fácil, sabiendo por supuesto los atributos. Una vez más, te aconsejo que si no te acuerdas muy bien de las etiquetas, revises los pasos anteriores, los videos anteriores. Hasta que llegues acá como tú, un experto en el lenguaje de diseño de HTML. Así que una vez más te digo, amigo. Si te gustó el video, dale like, suscríbete. Si tienes alguna sugerencia, escríbemelo. Que yo inmediatamente te lo responderé. Y una vez más, gracias por estar con nosotros en todo software. Eso es todo, amigos. Gracias.